IOMA IOMA es la obra social de los bonaerenses. Cada intendente puede tomar la decisión que quiera. IOMA en un montón de aspectos funciona bien, da respuesta a nuestros afiliados. Entonces yo soy, diríamos, pro-IOMA, en el sentido que es una obra social de todos los bonaerenses y no de un privado. Uno quisiera que IOMA esté mejor, que tenga un buen manejo, porque nosotros con la provincia trabajamos. Le pedimos crédito a provincia, tenemos ART provincia. Tampoco sería justo que uno le pida un crédito a provincia y la obra social se la deja un privado. Tiene que tener cierto grado de coherencia. Estamos hablando de la provincia como Estado provincial y no como que hoy lo gobierna Kicillof, ayer lo gobernó Vidal, mañana lo va a gobernar el payaso Chocolat. No importa quién gobierne. Y es una responsabilidad de todos los bonaerenses, de todos los intendentes y de todos los partidos políticos defender esa obra social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!